Va a hablar en guauterero, en su idioma, y Rufina, te puedes poner al lado. Nosotros estuvimos cansados de tanto ruido de mechero y olor del mechero. Eso, estuvimos cansados también, estábamos cansados del cambio climático que estaba pasando en nuestros abuelos, madres, contaban que antiguamente vivíamos bien, ahorita estamos sufriendo por haber civilizado y por haber estado en presa petrolera dentro de nuestro territorio. Más información www.mesmerism.info.org. Más información www.mesmerism.info.org. Más información www.mesmerism.info.org. Más información www.mesmerism.info.org.